Entra Excéltica Va a entrar Crazy For You Se dedica a sobrinas queridas Va a entrar Quincia La Araucana Viejita querida Entra Long Legs Maria Escuela Antigua Aneid Preparándose Partieron Aneid en el primer lugar Segunda Long Legs Maria Tercera por fuera Crazy For You Está a corta distancia y pasó al primer lugar Segunda se ubica a Quincia Tercera Long Legs Maria Cuarta una propuesta curva en los 900 Quinta viejita cría pasa al cuarto lugar Sexta quedan ahí por los palos Séptima sobrinas queridas Séptima la Araucana Octava Excéltica Novena Escuela Antigua Novena Escuela Antigua Y cayó un genete en esta prueba El genete de la Popsi Gator Ya están en tierra derecha Quincia pasó al primer lugar Segunda Long Legs Maria en los 400 Tercera cuatro cuerpos una propuesta Cuarta viejita querida Quinta la Araucana Sexta se ubica por el lado interior Escuela Antigua Séptima Excéltica Quincia cinco cuerpos 200 metros finales Segunda se va a ubicar Una propuesta Tercera queda Long Legs Maria Muy fácil Quincia Segunda una propuesta Tercera se ubica a Escuela Antigua A medio cuerpo Trata de pasar al segundo Gana fácil Quincia Segunda Escuela Antigua Tercera una propuesta Cuarta Excéltica Quinta la Araucana Sexta Long Legs Maria Séptima Nate Octava Sobrinas Queridas Novena Viejita Querida Última Crazy for you Con facilidad se impone Quincia La favorita logrando su primera victoria En su séptima salida a la pista Carlos Urbina Fue el jockey Luis Machulaz El preparador Gracias. Segunda carrera, primero el número 11, Quincea. Segundo el número 9, Escuela Antigua. Tercer lugar para el número 4, Una Propuesta. Cuarta ubicación para el número 8, Excéltica. Quinto lugar para el número 12, La Araucana. La segunda carrera, ganada por cinco cuerpos y medio. La tercera a trece cuartos de cuerpo. La cuarta a trece cuerpos, un cuarto. El tiempo, un minuto, 10.81 centésimas. La tercera a trece cuartos de cuerpo. 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 Segunda Long Legs María Tercera por fuera Crazy for you Está a corta distancia y pasó al primer lugar Segunda se ubica a 15 Tercera Long Legs María Cuarta una propuesta curva en los 900 Quinta viejita cría pasa al cuarto lugar Sexta queda Anaís por los palos Séptima Sobrinas queridas Séptima la Araucana, octava excéltica Novena Escuela antigua Y cayó un genete en esta prueba Genete de la Popsigator Ya están en tierra derecha Quince pasó al primer lugar Segunda Long Legs María En los 400 Tercera cuatro cuerpos una propuesta Cuarta viejita querida Quinta la Araucana Sexta se ubica por el lado interior Escuela antigua, séptima excéltica Quince a cinco cuerpos 200 metros finales Segunda se va a ubicar Una propuesta, tercera queda Long Legs María Muy fácil quince Segunda una propuesta Tercera se ubica a escuela antigua A medio cuerpo Trata de pasar al segundo Gana fácil quince Segunda Escuela antigua Tercera una propuesta Cuarta excéltica Quinta la Araucana Sexta Long Legs María Séptima Anaís Octava Sobrinas queridas Novena Viejita querida Última Crazy for you Va a comenzar en breve La Bronte De Chromium Con Kevin Espina En la silla Preparación de Wilfredo Mansilla Color del Studman Tawa Combinas al clásico El derbi Que se corre El 5 de febrero But now I think it's time I left my life on my own I guess it's just what I must do Don't Don't you want me You know I can't believe it When I hear that you won't see me Don't Don't you want me You know I don't believe you When you say that you don't need me It's what you let to find You think you'd change your mind You'd better change it back Or we will both be sorry Don't you want me baby Don't you want me Oh Don't you want me baby Don't you want me Oh Don't you want me You think you'd change your mind You'd better change it back Or we will both be sorry Don't you want me baby Don't you want me Oh Don't you want me baby Don't you want me Oh Don't you want me 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 Se paga la segunda carrera. Se paga la segunda carrera.